Granja, calor y animales. Es el cóctel de verano perfecto para la aparición de las boscas. Una pesadilla que tiene a Toño muy mosqueado. Este año va a aprobar un nuevo sistema para combatirlas. La solución está en estos cubos. Aquí ponemos un poquito de agua, echamos unas bolsas del producto y entonces hay que colocar cada 200-250 metros de corral un cebo de estos. Entonces las moscas entran por aquí porque es un atrayente, entran adentro y ya no salen, ya se quedan dentro. No es muy contaminante digamos y nos dicen que funciona bien. Nosotros lo vamos a empezar a hacer este año. Un complemento, dice Toño, a la fumigación con insecticida que hace todos los años. Pero antes toca preparar la fórmula mágica. Y esto es el producto, que dicen que hay que echarlo con bolsa y todo. Como soy muy obediente, es un granulado hidrosolubre. Es un atrayente para todo tipo de moscas y moscones y de todo. La verdad que en la granja es muy molesto. Ya no digo ya si hay pulgas, que para eso también hacemos un tratamiento cuando hacemos la limpieza. Pero igual las pulgas, como las moscas, es muy molesto venir a trabajar y tener siempre por aquí. Y para los animales también. Entonces hay que intentar que estar en las mejores, igual los animales que nosotros, estar en las mejores condiciones posibles. Muy bien. Ahora ya lo tenemos. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos un cubo preparado. Y estos ahora los colocaremos, pues más o menos cada 200 metros cuadrados de nave, colocaremos uno. Bueno, pues vamos a colocarlos. Esto hay que ponerlo en alto. Dicen que más o menos unos 2 metros. Y en un sitio que no haya corriente de aire. Bueno, yo creo que este sitio es adecuado. Habrá que esperar unas semanas para comprobar su efectividad. Pero para reforzar el escudo anti moscas, Toño va a utilizar también otro producto del que ya conoce su eficacia. Bueno, y para asegurarnos bien vamos a probar también, vamos, vamos a utilizar este otro producto que este ya lo hemos utilizado otros años. Este nos ha ido muy bien estos años. Entonces vamos a preparar un poco. Esta es la medida. Vale, hay que echar dos para el agua que he echado. Y ahora lo movemos un poquito. Este efectivo es porque como veis ya vienen las moscas a probarlo. Como un parche. Y esto lo hacemos cada dos o tres metros. Por todos los puntos que normalmente hay más moscas. Este es muy efectivo. Pues hombre, si no hiciéramos ningún tratamiento habría muchas. Habría muchas. Entre los productos que nosotros colocamos. Luego también los pájaros, los murciélagos, los murciélagos por la noche, que aquí también hay, pues todo ayuda a ir acabando con ellos. Que ahora hay trabajo, porque hay bastantes.